hola a todos de nuevo bueno pero hoy estoy aquí porque algunos me habéis preguntado bastante de cómo se canjeaban los códigos estos promocionales que da mi hoyo en la ps4 ps4 ps5 y es lo que voy a enseñar ahora vale como poder canjearlo y os voy a dar pues los códigos de febrero venga pues vamos a ver lo primero que tenemos que hacer para canjear un código vale es que nos vamos aquí a nuestro menú nos bajamos abajo ajustes en ajustes nos vamos a cuenta y aquí ponemos canjear código vale introduciríamos lo que uno de los códigos a ver si lo he escrito bien vale ahí tenemos de momento tenemos el primer código que funciona vamos a canjear otro tenemos otro código vamos a por el tercero bueno el día antes no lo he dicho son 60 protogemas y 10.000 demoras y este que vamos a meter ahora son 30 protogemas y 5 libros de experiencias lo canjeamos también vale ahora vamos a intentar probar códigos del 25 de enero que no sé si seguirán sirviendo vamos a intentar canjearlo y esto ya no vale vale pues sólo valen los primeros códigos que he puesto en principio vale y ahora qué hacemos pues si nos venimos a nuestro correo recuerdo que estoy desde ps4 hoy se me ha ido a la pantalla vamos a ver las recompensas que nos han dado los tres códigos bueno pues éste nos ha dado 30 protogemas y 5 libros más 60 protogemas más 50 así que hemos conseguido 30 y 50 80 y 60 140 protogemas bueno no está mal ahí lo tenemos todo y nada espero que el vídeo os haya sido útil ya habéis visto cómo podemos canjear desde ps4 los códigos promocionales que da mi hoyo y que es posible ya os digo este vídeo lo he hecho porque yo sé que todos sabéis pero hay algún alguien todavía que pregunta cómo poder canjear los códigos desde ps4 bueno pues este vídeo lo lo he hecho y precisamente para ellos y para que habéis que códigos funcionan a día de hoy vale estamos hablando que hoy es día 27 de febrero pues estos son los códigos válidos bueno y lo vamos a dejar aquí el vídeo ya sabéis un saludito para todos suscribiros al canal si os gusta el canal y así podréis ver todos los vídeos que voy subiendo si le deis a la campanita para ver cuando lo subo para que estéis informados si os gusta el vídeo un like y compartir la información venga un saludo y hasta luego un saludo y